Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Paloma Sánchez de aquí de Cuernavaca, Morelos. Pues, ¿qué les puedo decir chicos? Que hoy es día sábado y ya son exactamente como las 12 de la tarde. Y bueno, pues vámonos. Y ya estamos en el fin de semana, ¿verdad hijo? ¿Estás bien contento porque es fin de semana, verdad hijo? Sí, de acuerdo. Bueno chicos, pues ¿qué creen? Que ya me voy. Que ya nos vamos. Ah, les quería platicar. Fíjense que ayer estaba escuchando el video de mi hermana Mayra. Donde ella nos está platicando lo que le pasó alguna vez cuando se le vino una etapa de que se puso bien barrosa de su cara. Y ella no era barrosa, así que fue una etapa. ¿Quién sabe qué pasó? Que bueno, ella estaba bien desesperada. Porque se fue con una dermatóloga, se fue a, este, le recetó como que unas pastillas que estaban carísimas. Y de plano, como que esas pastillas de plano lo que estaban ocasionando es que como que se llenó de más barros. Entonces la pobre ya estaba así como que ya no sabía qué hacer porque mi hermana pues era así como que de piel bien, pues bien lisita. O sea, nada de barros, ¿no? Imagínense. Y ahí me ha llegado a pasar que me han salido barritos, tres barritos y estoy así como que ya no quería ni salir a la calle. Entonces imagínense mi hermana. Y bueno, mi hermana el otro día que fuimos con mi tía, que fuimos a cenar. Y pues resulta ser que mi tía se metió a estudiar herbolaria. Entonces ella hace productos, este, la turista a base de hierba. Y que la verdad que cuando le puso el, este jabón, se dio el resultado luego, luego. Entonces así como que mi hermana primero viene, este, como enojada de que, ay, ya para qué me pregunta, ¿no? Si está lógico que tengo barros. Y pues mi tía como decía, ¿no? Espérame, es que no es para que te enojes. Yo nada más lo que quería era, pues que estoy estudiando herbolaria y quiero que pruebes un jabón que está muy bueno para, para los barros. Pues ella como ejemplo nos puso a su hijo. Porque su hijo pues estaba en la etapa de la adolescencia, entonces se super, también estaba viniendo de barros. Entonces el chico este ya tenía su piel ya así bien, pues ya sin cicatrices de los barros que tenía. Y ya pues mi hermana, ahora sí que fue la prueba de que sí funcionaba el jabón. Y ya mi hermana a raíz de ahí ya se le quitó sus barros y bueno. Bueno, aparte déjenme decirles que uno tiene que hacerse la, la constancia de lavarse la cara. Por ejemplo, mi mamá ya siempre, desde que estaba yo con ella, cuando estaba chiquita, ella también se llenó de barros. Tenía muchos barros en esta parte. Entonces ella también fue con una dermatóloga y la dermatóloga pues le recomendó una pomada y aparte le dijo que tenía que lavarse la cara tres veces al día con jabón de coco. Entonces yo pues estaba pequeña cuando pues ahora sí que también como que utilicé esa misma costumbre, ¿no? De lavarme la cara ya igual y con jabón de coco o con otro jabón, jabón neutro. Y yo todos los días no me voy a la cama si no me desmaquillo y no me lavo la cara porque si no pues siento mi cara así como que no, no descansa y pues no respira, ¿no? Y luego con este jabón que mi tía hizo, pues bueno. Bueno, sí ayudó mucho en el problema más de mi hermana que ya era la que tenía el problema de los barros. Y pues sí, se los recomiendo, ahora sí que no es así como que... Y bueno, ya mi hermana ya les mandó mi correo para que yo les pueda, a las que les interese, se las pueda mandar por correo. Yo aquí nada más les comento, yo les voy a cobrar cuánto... Ahorita la señora que los hace, bueno, a mi tía la que los hace, no está, ahorita está en una feria. Entonces para que ya me manden las fotos de cómo es el producto para que ustedes vean el tamaño, el precio es de 100 pesos. Y yo nada más les voy a cobrar extra lo que es el envío. El envío, voy a checar cuánto es lo que pesa el paquete. Mañana les van a mandar lo que es la foto para que vean cómo es el paquete. Y ustedes pues nada más mándenme un correo a mi dirección. Unas 56 pesos. Y yo pues les voy a pedir de favor me depositen ahí el costo del jabón y el monto de lo que cuesta el envío para que yo se los pueda mandar. Ahora sí que no vayan a desconfiar, no vayan a desconfiar de que ay a ver ya deposité y ya se fue con... Ya no me mandaron el producto, ¿no? No, no, a mí no me gusta esto. La verdad que a mí me gusta siempre ser honesta con la gente y no engañar a la gente. Entonces ténganlo por seguro que si ustedes me depositan el dinero yo les voy a mandar el producto. Pues hay que estar pendiente que efectivamente el producto lo hayan recibido, ¿no? Y bueno chicos, pues este va a ser como que... Mini video nada más como para hacer hincapié al video que mi hermana subió ayer. Y yo estoy pendiente de subir otros videos que ya los estoy editando. Espero también subirnos más tardecito. Para que conozcan mucha cultura que hay aquí en Cuernavaca. Cuernavaca es muy bonita también. Y pues bueno, a los que no lo conozcan aquí Cuernavaca. Cuernavaca aquí es muy conocida como la ciudad de la eterna primavera. Y pues sí, la verdad que aquí está muy rico el clima. A mí me encanta Cuernavaca, ¿qué les puedo decir? Entonces pues no duden en venir a conocer aquí. ¡Mamá! A este lugar. Bueno chicos, como les estaba ya platicando. Este... El día de mañana, no, mientras el día de hoy aquí en Cuernavaca. Estaban celebrando como que una especie de... Una feria, que es la feria del pan. La van a poner aquí en lo que es en la calle de Hidalgo. Y pues bueno, aquí en Cuernavaca ponen en esa área ya muchos... Muchos locales con muchas personas que venden pan. Pan de muerto, de todo tipo de pan. Y pues al ratito vamos a ir a ver qué tal. A ver qué tal están los panes. Que bueno, a mí me encanta el pan. Yo soy bien panera de plan hoy. Soy panera de hueso colorado. A mí también te encanta el pan, ¿verdad, Gail? ¡Y un pan francés! Ah, bueno, a mí me encanta el pan francés. Que ya en el otro video que voy a subir está cómo hacer el pan francés. A mí me encanta el pan francés. Fíjate que el otro día estaba yo subiendo un video. Se me ocurre subir un video de cuando estaba yo con mis hermanas tocando. Pero pues se me olvidó de los intereses de autor. Que pues Ruki también contaba. Y que no podía yo monetizar este video. Y yo dije, ¡oh! Entonces ya mejor lo tuve que poner en privado. Pues prácticamente que para hacer la música, para utilizar la de YouTube. No tiene que ser ni que uno la cante, ni que se escuche en la radio, ni nada. Entonces prácticamente pues ahora sí que por eso ya los que lo pudieron ver, qué bueno, ¿no? Y los que no, pues ya. Si ya les atenté en el Face, ahí lo pueden ver en el video. Ahora sí que varios videos que voy a subir que son de cuando yo tocaba. Los voy a poner ahí en YouTube. Digo, perdón, en el Face. Ya, ya está, miren, ya compró un... ¿Cómo se llama? ¡Uy! ¡Qué miedo! Bueno, pues ahorita como pueden ver ya viene lo que es la época de los muertos. Nosotros por lo regular aquí en Cuernavaca, pues sí ya tenemos la costumbre de ir al panteón. A dejarles a nuestros muertos flores. Pues como todos, no es prácticamente recordar a todos los que ya se fueron. Y bueno, no sé si ya ven la película de Coco. Bueno, es una película hermosa, de verdad. Ya, ya, ya. Bueno, la película está hermosísima. Bueno, se los juro que hasta las lágrimas seguían saliendo de él. De que los remontan pues prácticamente con sus familiares, ¿no? Porque sí, yo siento que sí pasa. Estoy llorando. Ya, 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 cállate ya, hija todo. ¿Vas a ver, eh, canijo? Bueno, yo de por sí déjenme decirles algo, yo soy muy llorona, pues soy llorona definitivamente. Yo sí como que... Estoy llorando. Mijo, cuando vemos películas siempre me agarran de bajada y se burlan porque yo siempre agarro y me pongo a llorar cuando... Cuando, no sé, películas ya se ven niños de... De todo tipo de películas, pues si hay escenas que son así como que desen mucho sentimiento, pues sí se me sale... Pues lo chillón, ¿no? Pero sí cañón. Ahora sí que yo soy Pisces, entonces ustedes saben que los que somos Pisces somos bien sentimentales, bien llorones. Pepe. Ya, papá. Yo te veo con el lamo. No, ya, ya terminé. Entonces, bueno, es lo que yo quería decirles, ahorita viene esta etapa, padre, pues para ir a recordar a nuestros familiares. Que bueno, ahora sí que los recordamos todo el tiempo, los recordamos a ellos. Ellos siempre están en... Mientras estén en nuestra mente y en nuestro corazón y no los olvidemos, ellos siempre van a estar presentes prácticamente. Si no es que, pues, los vemos en sueños. Yo a mi papá lo he soñado muchas veces y fíjense que el otro día me pasó cuando recién iba a empezar yo a manejar. Yo estaba, pues, muy temerosa de salir ya, pues, sola ya con el carro, ¿no? Porque ahora sí que me metí a tomar la clase de manejo, que nada más tomé una semana la clase, pero, pues, no era lo mismo a tener tu propio carro, ¿no? A irme sola. Entonces, pues, yo decidí, no, ya me tengo que decidir a irme yo sola con el carro y me iba a dejar ayer a la escuela. Y ya iba a la guardería. Entonces, pues, ahora sí que antes de dormirme ese día, pues, me acordé mucho de mi papá y, pues, él estaba, llegaba, y papá, ¿cómo tú vienes aquí? Y así, pero bueno, no me lo van a creer en el sueño. Mi papá ahora sí que se me presentó en el sueño y, pues, él me dio mucha confianza, así como para que yo me animara a salirme al otro día en el carro. Y ya, bueno, se los juro que ese día amanecí con una alegría tan inmensa. Y sí, efectivamente, me fui con mi carro y me fui sola. Llegué bien, todo estuvo perfecto. Y bueno, ahora sí que mi papá, pues, estuvo presente en mi sueño y, pues, él me ayudó a tener seguridad, ¿no? Así como que si él estuviera vivo, pues, eso se los juro que eso me diría él. Que yo me encomiende a Dios y que, pues, Diosito siempre me va a estar acompañando. Y más que nada eso, tener confianza en uno y, bueno, y sí, así lo he hecho. Entonces, ahorita a mí sí, la verdad, me entra lo sentimental porque, pues, solo así que recordamos a muchos familiares que ya se nos fueron. ¿Estoy llorando? No, ya no estoy llorando, canio. Te voy a llorar. No, no estoy llorando, niña burlón. Lita, ¿se vas a ver, eh, gacho? Así te voy a hacer a ti cuando te pongas a llorar, ¿eh? ¿Cómo ven, mijo? Mira, se está haciendo bullying ahí, bueno, pero yo soy muy llorona, ¿eh? Bueno, díganle. Bueno, no importa, a mí me gusta ser así y así soy yo. Yo sí soy muy llorona, muy sentimental, pero, pues, bueno, así que... Ese es nuestro típico de los que somos crisis, somos así. Y, pues, bueno, por ejemplo, ayer fue el cumpleaños de mi papá. Mi papá, si no se hubiera muerto, él estaría cumpliendo prácticamente 73 años. Y, pues, también mi papá, desgraciadamente, no conoció a mi hijo. Y, no, yo digo que si lo hubiera conocido, bueno, uy, no, sería su nieto, también se lo traería. Bueno, si hubiera conocido a Mauro, a Misa y a... Y a él, bueno, uy, no, hombre. Ya lo estoy viendo que se los está llevando a la iglesia, se los está llevando a hacer actividades en la iglesia. Porque mi papá era muy religioso, era así como que exagerado. Entonces, se los juro que yo siento que mi papá se los hubiera llevado, ¿no? Pero, bueno, así que mi papá, pues, se tuvo que ir y ya no pudo conocer aquí a mi... Ahorita ya les había dicho, vamos a ir a ver a mi mamá, vamos a ir a ver un rato. Porque al rato vamos a ir al evento que va a estar acá en el centro de Allá del Hotel. Como que es la feria del pan. Y, pues, vamos a ver qué tal se pone. Llego llegando aquí a la casa de mi mamá. O sea, adiós. Adiós a todos. Unos deliciosos que quiten. Les voy a decir cómo hacemos la receta, ¿ok? Voy a poner una olla. Tienes ya cebolla finamente picada. En cuadritos. La receta la estoy haciendo y ya le pregunté a mi mamá cómo la tengo que hacer. Y ya chequeé varios tutoriales y se hace igual prácticamente. Tienes que poner una olla con bastante aceite. Y ya que esté así como que medio calientita la olla, vamos a sofreír lo que son las cebollas con los chiles. El chile. Bueno, pues, vamos a sofreír. Vamos a poner lo que es el chilito. Voy a poner poquitos chilitos porque creo que me pasé. Además, luego lo utilizamos. Bueno, pues, prácticamente hay que estarlo moviendo para que más o menos así con lo que se queme tantito la cebolla. Para posteriormente vaciar lo que es el elote ya picado. Bueno, ya que esté esto más o menos sofreído, vamos a vaciar lo que son los elotes. Bueno, yo aquí tengo mis elotes, ya prácticamente ya están. Apagos de lo que es el elote ya desgranado. Ahí en el Zócalo hay una señora que vende elotes. Y se los juro, tiene una megafila impresionante formada. Y chequense que en esa zona de ahí del Zócalo, ahí pongan ustedes 10 locales de elotes. Pero solamente este local tiene de gente impresionante. Hacen fila. Y el secreto es que la señora tiene bastantes tipos de salsas. Salsa habanera, salsa como que de todo tipo de salsa. Entonces la gente así como que le gusta comerse su elote. Y muchos le ponen mucho picante. Y yo veo que ese es el secreto de ahí. Aparte los da barato. Entonces la señora es de las que trabaja con el dicho que mi mamá me decía. Más vale gotera que chorrera. Y ahora vamos a vaciar lo que son los elotes. Vamos a vaciarlos todos. Y posteriormente toda esta olla se tiene que llenar de agua hasta donde nosotros los queramos tener bien caldosos. Entonces hoy voy a comer elote. Voy a empezar así para que se distribuya lo que es el chilito con la cebolla. Entonces ahora hay que poner lo que es el agua. Vamos a llenar esto hasta el tope. Yo lo voy a poner hasta el fondo porque quiero que esté bien caldoso. Y bueno pues al ratito les enseño. Ya que esté hirviendo esto le vamos a poner lo que es el epazote. Ahorita lo vamos a dejar un rato aquí prácticamente con una tapadera. Para que los elotes se cosan muy bien. Los tapamos. Así es como están quedando los restitos. Ya casi están listos porque ya están con el sabor deliciosos. Chicos pues como pueden ver así quedó mi esquite. Ahorita le voy a grabar un esquite preparado para que vean que rico quedó. Bien chicos me falta algo muy importante agregar lo que son los chiles de árbol. Y bueno pues estos van a quedar deliciosos. Ahorita les enseño como quedó el esquite ya preparado. Ok. Prepararme uno. Mira que tienen los chilitos. De árbol. Es a su gusto. Al gusto de los que les guste el picante. Bueno pues le voy a poner mayonesa, queso, chile y limón. Ok, permítanme un segundo. Bueno pues vamos a ponerle lo que es el limón. Vean que rico. Limón. Vamos a ponerle mayonesa. Vamos a ponerle queso. Y le voy a poner chilito en polvo. Ahora vamos por el queso. En el lugar aquí de estar en el centro venden así los esquites más o menos así. Pero aparte le ponen otro tipo de chile y ahí no. Así que no tengo ese chile. Este chile lo ven en las tiendas. Está así como chile. Mortejado así como con aceite. Súper rico. A ver. Mamá. ¿Lijo? Mamá. Mamá. Sí. Quiero la idea del amarillo y el blanco. ¿Llanco los dos? ¿Llanco los dos? ¡Dos! ¿Llanco los dos? ¿Llanco los dos? ¡Llanco los dos! ¡Llanco los dos! Llanco los dos. ¿Llanco los dos? ¿Llanco los dos? ¿Llanco los dos? Papá, me parece chino más selva. ¿Qué tal, hijo? Está padrísimo, ¿no? Esa es como se llama ¡Caraña! ¡Estoy haciendo la lista! Mira, todos te van a llegar los reyes magos, hijo. Sí, quiero tiburones y mosasaurios y el megalodón. Uy, ¿no te vas a hacer todos los dinosaurios de allá de Japón? El megalodón era el megalodón de la película, ¿verdad? Ajá, de la última. ¡El megalodón es el megalodón de los películas! ¡10, 2, 3! ¡10, 2, 3! ¡Lateado! ¡Me gusta, plateado! ¡Me gusta, me gusta! ¡Quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir! ¡Ay, a él! ¡Ah, mira, qué padre! ¡Qué padre! Así cayó ya el Eduardo el día de hoy. Estaba platicando con su primo y de plano ya estaba muy cansado. Estaba platicando con su primo y de plano ya estaba muy cansado. Gracias.